El consumir marihuana está permitido. Artículo 31 de la ley de estupefacientes, Omar dice que está apenada la posesión cuando no sea para consumo. Yo te digo, Omar, podés tomar mate, pero no podés comprar yerba, importar yerba, ni plantar yerba. O sea, que no podés tomar mate. Pero el que optó por consumir, hoy lo estamos mandando derechito a que cometa un delito. La justicia procesó a una mujer residente en la Costa de Oro por producir marihuana. Esta mujer de 66 años, además es una activista en favor del autocultivo, tiene varios libros publicados. Tenía casi una treintena de plantas en habitáculos debidamente acondicionados en el fondo de su casa. Se encuentra presa en la cárcel de Canelones. Lo mismo ocurre con este artesano que vive en Pinamar, que cayó la policía y les dijo, acá están. Dos trabajadores con hijos que están presos porque tenían cinco plantillas. Yo a veces a los jueces de este país no los entiendo. Si a mí me gusta un porro, ¿voy y compro? No podés, es un delito. El tema es, me voy a fumar un porrito. ¿Se puede? Sí, se puede, no sé, está prohibido. ¿Y dónde lo compro? No es para mí. Bueno, pero no me explica a mí que lo estoy tratando de cambiar. Yo te digo, es para mí. Que más, me voy a sentar ahí, estamos de acuerdo. Claro, esa es la incoherencia. Entonces me traigo cuatro plantitas. Entonces por cuatro plantitas se come en cárcel por cuatro plantitas de marihuana. En el caso del procesado, tenía siete plantas en su casa. Esas siete plantas estaban en proceso de poco más que de germinación, eran plantines. Mientras no tenga su sexación y la planta no sea femenina, es como que estuviera criando pasto. Yo a veces a los jueces de este país no los entiendo. Primero que hay mucha gente que tiene plantas en su casa. No es nada extraño. Es una droga la marihuana que se fuma en 18 de julio al lado de un policía y no pasa nada. Tampoco es que estás diciendo vamos a realizar algo desconocido y terrible. El procesamiento de dos personas por cultivar plantas de marihuana reavivó en el Parlamento el impulso de un proyecto que modifique la ley vigente. Evidentemente hay que cambiar la legislación. La jueza aplicó en todos sus términos lo que está vigente y es que el autocultivo está prohibido. Artículo 31 de la ley de estupefacientes. Omar dice que está apenada la posesión cuando no sea para consumo. Y está hoy preso con gente que es vendedora de pasta base. Luis Alberto Lacalle Pou presentó un proyecto formalmente en el Parlamento. Ponte coraje y presenté un proyecto de ley que es el primero que se presenta en este sentido en una legislación uruguaya muy contradictoria. Propone que se liberalice, se permita que sea legal el autocultivo de marihuana. Lo que plantea es una forma de alejar al consumidor de marihuana del narcotráfico. Y a la vez propone endurecer las penas para el narcotráfico. Lo peor que le puede pasar a un narcotraficante es que se le quiten las ganancias. Es el peor castigo. Supongo que habrá... Supongo no, estoy seguro. Debe haber estudiado, te deben haber asesorado. ¿El consumir marihuana no es lo mismo que consumir pasta base? Algunos sostienen que sí, otros que no. No hay un elemento ni químico, ni fisiológico, ni los componentes son los mismos. Realmente la marihuana no es puerta de entrada para nada. En todo caso el alcohol puede ser mucho más puerta de entrada porque una persona alcoholizada tiende a aceptar cualquier cosa que le ofrezcan. De repente un tipo que está fumando es un porro, no. Hace 10 años en Uruguay decir me voy a fumar un porrito era un delito. Ahora parece que uno lo dice, no es ningún delito. Es decir, ha cambiado un paradigma. La marihuana ha dejado de ser aquella droga, ha dejado de ser aquella droga. Yo no sé, yo estoy pasado de moda, pero si hay que adaptarse a otras modas me adapto. Pero el legislativo no ha reaccionado. Diputados de todos los partidos impulsan la legalización del cultivo de marihuana para uso personal y terapéutico. Lo que estamos planteando es que tanto con el porte como con la plantación para autoconsumo quede establecido claramente en la ley las cantidades. Le damos un marco claro para actuar a los jueces y por otro lado a la población la seguridad de cuántas plantas puede tener de utilización psicotrópica. Es decir, que son las que se utilizan para fumar o para consumir en otras modalidades. El único proyecto que hay presentado hasta el día de hoy es el que firmamos nosotros. Lo que hay que ver es si se está vendiendo o no. Una persona tiene una planta y la vende, ¿es narcotráfico o no? Una persona tiene 200 plantas y no las vende, ¿es narcotráfico o no? No es la cantidad, es la actitud de la persona. Si lo tiene para consumo personal o lo tiene para hacer un negocio. La primera no tendría que ser penado y la segunda. Saben que el paradigma podrá cambiar, pero si no cambia en toda América y en el mundo, Uruguay no va a decir plantines y en las casas. Yo creo que el valor más importante es el de la libertad y por lo tanto si una persona tiene ganas de consumir, en este caso marihuana, que está permitido, tendríamos que ir por el camino de que esa persona esté autorizada a cultivar. Propone el liberal cultivo de marihuana. ¡Ah! Acá lo tengo. Gracias. Luis, la, cace. Luis, la, cace. Trabajo en la salud y hace casi cinco años que trabajo con adictos. Lamentablemente es para disentir un poquito con el diputado. Disienta con tranquilidad. Yo no sé si el diputado está en conocimiento que al ingreso de consumo de algunas sustancias como pasta base, muchas veces cocaína, es a través de la marihuana. La gente habla sin tener idea, eso es típico. Es frases hechas como la marihuana es la puerta de entrada y la repite todo el mundo y me caliento cuando basta. Todos sabemos que un cigarro de marihuana equivale a ocho cigarros de tabaco, que ataca el sistema nervioso, el óvulo frontal, ataca la memoria. Enlentece los reflejos. ¿Te imaginas? Todos los empleados públicos. ¡Eh! ¿Qué querés? ¡Ahí no! ¡Ahí los cámbitos van a demorar más todavía! No estamos hablando de que, bueno, me pumo un porro y veo la vida color de rosa. Entrás a la oficina y están todas... ¡Yufi! ¡Yufi! De cada 100 consumidores de marihuana nos llega a 7 de los problemáticos. Sí, pero también te voy a decir algo que muchas veces lo conversamos con los padres. Tú sabes muy bien que el vasoco está compuesto del porro con la pasta base, ¿verdad? No, no sé, no, no. Ah, bueno. Hasta esta generación me la perdí. Debe de estudiar, usted debe también asesorado. Apareció el pastor Márquez, ¿te acuerdas del pastor Márquez? Está hablando en concreto de la legalización de la marihuana. Dice que se relaciona con las actividades como el satanismo, la pornografía infantil, la venta de armas y las guerras. Yo no sé qué es lo que fuma esta gente. ¿De acuerdo con la legalización de la marihuana? Sí, por supuesto, es hora de que dejemos todo alibrado al azar, dejemos todo alibrado al azar siempre con su conducta. Sería un poco más libre todo y la gente no andaría ni comprando escondidas como anda, ni tapando tapas de venta como se vende habitualmente, sino que la gente podría consumir en forma pacífica tranquilamente. La verdad que no sé qué decir porque es un tema bastante complejo, ¿no? Como que tiene muchas puntas, ¿no? Tiene muchas puntas, ¿no? Está hablando de... Se empiezan a tirar líneas. Todo el mundo sabe. Sin embargo, aquí el proyecto y mucha gente discutiendo en torno a lo que todo el mundo sabe que no va a salir.